Venga, vamos para allá. Y me pregunto si me has echado de menos en un rincón de mis pensamientos. Yo te tengo por si te echo de menos. Y dime si estás ahí cuando te necesito. Estás conmigo y guárdame un trocito de cielo allí contigo. A veces te siento en el viento. Perdóname, no siempre escucho tus consejos. Me caigo y tú me das la mano. Eres tú esa luz que está parpadeando. Dime si estás ahí cuando te necesito. Estás conmigo y guárdame un trocito de cielo. Dime si estás ahí cuando te necesito. Estás conmigo y guárdame un trocito de cielo allí contigo. Ahí va ese dime si... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.